Hola, soy Tomás Guido, parte del equipo de Planta 1, un espacio de investigación cultural impulsado por tres organizaciones, ITD, Transit Proyectas y CEPS Proyectas Sociales. Tres organizaciones especializadas en el desarrollo de proyectos sociales, educativos y culturales. En esta ocasión os queremos presentar SUREX, el Programa de Residencias Internacionales para Gestores Culturales de Planta 1, un programa impulsado desde siete países y siete organizaciones latinoamericanas que nace con la intención de profesionalizar a los gestores culturales y acompañarlos en la conceptualización, planificación de su idea de proyecto. Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, México y el sur de Estados Unidos serán los países de donde se lanzarán las siete convocatorias a lo largo del 2022. Para conocer todos los detalles de esta convocatoria, consulta sures.if. Os esperamos con muchas ganas de conocer vuestras ideas del proyecto.